Aquí vamos a hacer un comentario sobre Danilo Medina y el PLD. En el día de ayer, el PLD inició su congreso que honra el nombre de su secretario general, Abbitan, el doctor Reinaldo Párez Pérez. Además, Danilo dijo, bueno, no es tiempo de lloriqueo, es tiempo de reconocer nuestros errores y volver a reconectar con el pueblo, con el electorado. Y dijo unas grandes verdades. Dentro del proceso de renovación que vive el PLD, no se puede echar a un lado a las personas con experiencia así por así. Igualmente también, vamos a decir, vengan los jóvenes así por así. Debe haber dentro de esa renovación una combinación, que es lo que siempre se ha planteado, de personas que tengan experiencia, que en la conducción del partido, en las estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esa juventud también preparada. Y entre ambos, vamos a decir, segmentos generacionales, conectar con la gente. O sea, no es posible que un partido político, sus dirigentes, no solamente de la cúpula, ayer en la capital del presidente, del secretario general, etcétera, etcétera, trazan una línea de acción, de decir, bueno, vamos a hacer una oposición, vamos a identificarnos con los problemas que tiene la gente, y vamos a hacer parte de la búsqueda de esa solución y de cuestionar de manera eficiente los fallos del gobierno. Por ahí se van. Pero hay que involucrarse. Yo no creo en los dirigentes políticos que estén sentados en sus casas y que solamente se les vea movilizarse en campaña electoral. Yo creo en esos dirigentes que aparte de ser dirigentes políticos, son dirigentes comunitarios, son dirigentes deportivos, pertenecen a las juntas de vecinos, a los clubes, etcétera. Si son empresarios, a los gremios empresariales. Y desde ahí, utilizar esas instituciones también para servirle a la gente y acercarse a la gente. Yo no sé si me doy a entender. O sea, un dirigente deportivo, por ejemplo, Jaime David Fernández Mirabal, para ponerlo de ejemplo, yo he sido un dirigente deportivo de toda su vida, ahí en la provincia Hermanas Mirabal, antes provincia Salcedo, un dirigente deportivo toda su vida. Pero Jaime también, se ha involucrado en el aspecto político a través del PLD. Pero también un dirigente comunitario, preocupado por el desarrollo de la comunidad. Entonces hay esa combinación y se le hace más fácil llegarle a la gente, conectar con la gente. Porque como es dirigente deportivo y dirigente comunitario, viene y conecta con la gente. ¿Se entiende? Entonces, los del PLD no pueden pretender que porque fueron, que porque aquello, la gente se va a recordar y dice, vengan otra vez. No, vuelvan a conectar con la gente. Y dejen atrás ciertas actitudes que lo que le hacen es daño a ese partido. Muéstrense sinceros, muéstrense cercanos a la gente, cero arrogancia, cero prepotencia, muéstrense y sean solidarios con la gente. porque uno siendo honesto, el que diga que el PLD no tiene un aporte, de que no, que ese partido de ayer no hicieron nada. ¿Cómo? Hicieron de todo. Claro, tuvieron 20 años y 16 en forma consecutiva. Pero aquí, si somos justos, el partido de la liberación dominicana creó las bases tanto en la infraestructura como en la parte institucional para desarrollar este país. Punto. El que diga que no está equivocado. Y los retos que me refuten. Y no me pueden acusar a mí de ser del PLD porque no. porque no. Punto. Es un tema de objetividad, de ser justo. Porque tú tienes que ser justo y decir, no, ellos aportaron. Pero también metieron la pata a algunos de ellos. y eso le ha costado este rechazo de la gente. Esos supuestos actos de corrupción que algunos peleadistas son señalados, bueno, eso le ha hecho un daño grandísimo. pero eso es un manejo que tienen que tener esa cúpula de decir, bueno, muy bien, tú fuiste mi funcionario, tú estás acusado de corrupción, yo te apoyo, hasta tanto se demuestre lo contrario. Pero mientras tanto te asisto en tu defensa. pero no me voy a pasar la vida entera defendiéndote. Ahora, si un juez en un proceso, debido a un proceso jurídico, te declara culpable, bueno, lo lamento por ti. Si te declara inocente, entonces te apoyo. Y deben deponer actitudes de revanchismo entre sus propios compañeros. Por ese revanchismo y esa falta de nobleza y falta de de todo, en muchas desmarcaciones el PLD se quedó sin representación, pudo haber ganado un par de candidaturas, como aquí en la provincia de Duarte, que por ese revanchismo Henry Acosta no salió diputado. Y aquí todo el mundo sabe por qué fue, pero ese es un problema de ellos, que ellos tienen que ser lo suficientemente sinceros y honestos para reconocer y entonces actuar en consecuencia y hacer las cosas distintas. Hagan una oposición, organícense, vayan a ver, fíjense que yo no estoy mencionando un hombre quién lo va a presidir o no, esa es una decisión de ustedes, por el que sea presidente del PLD o si se queda nadie o el que sea y el equipo de gente que lo acompañe, que vayan donde la gente y se involucren con la gente, que desde una oficina un partido no crece, es en la calle.